No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¿Por qué? Dilo, 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 comentalo ¿Por qué? Puta, porque estás hecho verga, man Estás, no digamos Creo que Felipe ha morido Si Uuuu Uuuu No hay nada más No hay nada más Yo no estoy yendo a tocar, man Yo no escucho hace tiempo un grupo que toque así con tanta furia, man Yo, no sé, ustedes Pero yo no estoy yendo a tocar, man Con potencia, con potencia, man Yo no estoy yendo a tocar, man Señoras y señores Bienvenidos a la ciudad de Trujillo ¿Cómo estuvo su viaje? Es una puta Mucho ¿ bouledo? ¡Muy bien! Muy bien A ver Además Ese compañero Ese compañero No hay niñ negativity Música Totaliza tu comida Música Música Sandra, tu como te llamas? Música Sácame la cámara Música Bueno chicas, quieren decir algo para despedirse? Chao, vamos a venir más seguido así que... Me gusta, me gusta tonda ¿Qué tal Dengue? ¿Cómo estamos? Nos vamos a sacar el Dengue hoy día, de hecho Si Música Música Atención Música Quique, ¿a dónde se fueron? ¿Qué tiene que decir? Broder, si me dejara de apuntar con eso... ¡Quique! Esto es cárcel, Quique. El macaco-craco que decía que no, hay que tocar sobrios, hay que tocar tranquilos. ¿No? Este bong. Broder, hay que tocar sobrios porque no vamos a cagar antes de tocar y no sé qué. Yo nunca he dicho eso. Eso jamás saliera de mi boca. ¿Tú crees que eso saliera de mi boca? Jamás. Eso no es que yo. ¿Qué es lo que tu viejo no deja de decir? Que hace tiempo lo tienes acá, así como la pepa. El Toffee. Yo... Soy... Tú dilo, sí, con convicción. Dime, por favor. No. Es una propuesta formal de... El Gemil. ¿Quién te lo llevas? No, Juan. No, Juan. ¿Qué esperas? Espero mucho... Mucho alcohol. Optimismo. Sacada de mierda. ¿Qué tal? Salam, Salam. Hemos estado viendo bastante de tu arte. ¿Qué quiere que decir? Pensarte. Pensarte. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo. ¿Tú? ¿Qué? No sé, ¿cómo te llamas? No, él no quiere decir... Romina. Romina. ¿Siempre bajas a los conciertos? A veces. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿En un golpe de estado te quedarías con los militares? No, ¿qué hablas? Claro, se llevan a los menores de edad. Sí, pero... Yo tengo dos tarjetas militares. ¿En la verde? Sí. ¿En la verde? Sí. ¡Locazo! ¿En qué sal? ¿Quién es el Wikimax? ¡El loco! ¿Tú qué dices? ¿Qué tal, tío? Fresh acá, tranqui, recién llegando. Bacán. Más tarde nos destruimos, tío. ¿Qué esperas de mortero? Madre, matar gente adentro. Ahí están, ahí están. ¿Qué tal, pegato? ¿Cómo estás? He estado mejor. Tengo, tengo, tengo lo que te gusta. Yo tengo la medicina que te ponía. ¿Qué, en este, vaselina? Te mi son de gracia. Te mi son de gracia. Te mi son de gracia. Comencemos. ¡Vamos, vaselina! Peñal ySMG, Sharon. Peñal ySMG. ¡Cortor la vida de mi corazón! Cucah00ontores de mi corazón! Es el WoZ. Esta madre pida al pincho tu banda, Tocamxaber esta madre. Labür pida al pincho tu banda, tocamxaber esta madre. Zomb ganska mon turno! Lo tanto el resto. Al есть en el Franja, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video